Acá también se oye la Danilo, quisiera saber por qué no hay luz en el plan federal. Vendo vela. Vamos a... Vendo vela, vendo vela, urgente. Llevo a domicilio. Vamos a averiguar... Envío sin costo. ¿Qué pasa con la luz? Pero no solo la luz, ahora también los vecinos tienen problemas con el agua. Creo que esto es en el barrio San Agustín. Agustín. A ver, Jessica es una vecina. Hola, Jessica. Hola, buen día. A ver, ¿en qué zona vivís? En el barrio San Agustín, Castro Barros, al 1900 sería. ¿Y qué pasó ahí? Ayer vino una cuadrilla de Telecom a cambiar un poste. Y bueno, estuve excavando y rompió el caño madre, no sé cómo vendría a ser, cómo se llamaría. Y bueno, y fuimos a hacer el reclamo, supuestamente yo también lo hicieron ayer a la tarde, para que lo vinieran a solucionar. Y no pueden venir porque no tienen laza. ¿Cómo? Fuimos muchos vecinos del barrio, porque estamos desde ayer a la tarde sin agua, y nos dicen que no pueden venir porque no tienen laza para la camioneta. Pará, pará, pará. En obra sanitaria le dijeron que no pueden ir a solucionarles el inconveniente porque no tienen nafta para el vehículo. Sí, exacto. ¿Pero quién le respondió eso? Yo en realidad no fui, fue mi papá, que vivía en la cuadra. Ajá. Bueno, fueron mis tíos, y bueno, también le dijeron lo mismo, de que no, no podían venir porque no tenían nafta. Entonces, nosotros ahora estábamos pensando en comprarles nafta para que no vengan a solucionar el problema, porque aparte... No, pero es un disparate, Jessica. Si realmente no hay nafta en los vehículos de obra sanitaria, no me quiero imaginar qué pasa en otras áreas, ¿no? Sí. Además estamos hablando de la municipalidad, digo, si no hay un vehículo que está roto, supongamos que puede llegar a ser un problema. Pero digo, ¿y qué pasa con el resto? A ver, los vecinos están reclamando por lo justo que es el hecho de su servicio, no por otra cosa. Sí, seguro, pero bueno, nosotros necesitamos el agua, pues imagínate que estamos de la tarde, y muchos de los vecinos no tenemos tanque en las casas. Así que estamos, imagínate, a esa hora de la mañana cuando los chicos tienen que ir al mediodía al colegio, y bueno, todas las cosas para las que necesitamos el agua en casa. ¡Qué bárbaro! ¿Qué calle es esta, Jessica? Castrobarro. ¿Castrobarro? Entre Carranza y Pedro Alonso. Carranza y Pedro Alonso. Sí. ¿Al 2000 más o menos ahí? ¿Eh? ¿Al 2000 más o menos ahí? 1900, sí. Sí, y así que estamos esperando a ver si nos pueden solucionar el tema del agua y si no ver nosotros si podemos pagarle la NASA que vengan, porque no tenemos agua desde la tarde. O sea que esto se lo dijeron ayer a tu papá en el mismo hora... Bueno, en realidad se lo dijeron ahora a la mañana a mi papá, porque los chicos de Telecom, que fueron los que rompieron el caño, ellos fueron a hacer el reclamo ayer. Supuestamente venían hoy a la mañana, pero al no venir, fue mi papá, fue mi tío, fue otro chico, otro vecino, y le dijeron eso, que no pueden venir porque no tienen NASA. Entonces mi papá me viene y me dice, hija, son las 10 de la mañana casi, ¿qué hacemos? Juntamos nosotros y les llevo a una NASA que vengan, y otra cosa no nos queda, si no. Sí, no me quiero imaginar otras áreas como deben estar si no hay NASA ahí en ese servicio. Qué bárbaro. Vamos a tratar de hablar con el director de obras sanitarias primero para preguntar si esto, digo, cómo puede ser que la respuesta a la gente sea que no hay nafta. Mira, te digo más, nosotros, si vos crees que ellos te lo niegan, están mi papá, mis tíos, que fueron. Yo no fui porque justo mi papá venía, me dice, hija, yo ya fui a hacer el reclamo y me contestaron esto. Bueno, te sorprendés porque vos decís, no hay NASA ahí, bueno, no hay. La compramos que vengan porque nosotros necesitamos tener agua. Con 30 grados hoy, imagínate qué hacemos con la criatura. Yo tengo bebé. Qué bárbaro. Y no me quiero imaginar el hospital, el cementerio y todos los otros lugares. Como si no hay NASA, no me quiero imaginar que otras cosas faltarán. Jessica, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, gracias a vos. Gracias, y vos también. La verdad que no puedo creer que la respuesta haya sido eso o que el problema sea ese realmente el problema de raíz por el cual no van a solucionar un inconveniente un vecino. Esto es calle Castro Barros al 1900.